En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. Sepultar el pasado. El arte contemporáneo es un elemento que se mueve entre varias definiciones, cambia de conceptos y las voces que se suman a hablar de él o desde él hacen que se enriquezca constantemente. Uno de los teóricos del siglo pasado que dedicó gran parte de su obra al arte contemporáneo fue Artur Danto. Él fue el primero en hacer una sentencia que causó revuelo, declaró el fin del arte. En sus textos hace una distinción histórica entre el arte moderno y contemporáneo. Describe al arte moderno como un ascenso en el nivel de conciencia respecto al arte tradicional. En cambio, el arte contemporáneo, aunque parte de lo moderno, tiene la característica de el que las obras que se producen en este tiempo son tan radicales que no se podrían haber comprendido con anterioridad. ¿Recuerdas el primer podcast donde abordamos a Heidegger y su concepto de destrucción? Bueno, pues al igual que Heidegger, Artur Danto ironiza con el concepto del final y dice que el arte tuvo su fin a partir de los sesentas con el declive del expresionismo abstracto y el surgimiento de las nuevas narrativas en el arte. Con su propuesta del fin del arte, nos dice que ya no es posible aplicar las nociones que existían del arte con la tradición, ya que ahora, en el proceso de creación del arte, cualquier cosa y absolutamente todo es posible. Eso sí, cabe señalar que la visión de Artur Danto como estadounidense que fue, fue muy localista, ya que habla sobre el nacimiento de una nueva narrativa a partir del reconocido artista y con nacional Andy Warhol. Por ejemplo, Danto dijo que se acabó la trayectoria de una narrativa establecida del arte occidental a partir de la obra de Warhol de las cajas de brillo, sí, hasta le puso fecha 1963, un jabón que se comercializó en los años 60 y que fueron exhibidas y vendidas como arte, dando lugar así a un pluralismo. Lo cuestionable de ello es que 40 años antes, Marcel Duchamp ya había creado Readimates con la fuente, en donde descontextualiza un urinario y lo coloca en un pedestal. Él ya había generado propuestas artísticas completamente fuera de lo tradicional. Describiendo al arte en términos históricos y rápidos, éste inició con temas religiosos o naturales. Después, el cristianismo lo utilizó como un medio evangelizador. Cientos de años más tarde vendría su autonomía gracias al pensamiento renacentista y dio lugar a que vinieran posteriormente nuevas tendencias como las vanguardias. Sin embargo, se fue agotando y necesitaba seguir evolucionando a nuestro ritmo. Esos temas de los que se había estado hablando desde hacía ya muchos años se transforman y con el arte contemporáneo se hizo una nueva apertura, una mayor y un cambio radical en la manera en que concebimos el fenómeno artístico. Es decir, no se acaba el arte, se acaban los grandes temas y se abren nuevos caminos. Pero entonces, ¿qué ocurre con el arte actual? ¿Lo que hoy se produce, a qué categoría entra? ¿O acaso sí fue el fin del mismo? Trataremos de dar respuesta a estas y otras cuestiones en la siguiente emisión de Sepultar el Pasado. Sepultar el Pasado Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes